Hola que tal mis amigos, buenas noches, es un gusto poder saludarlos, verdad Yo me comprometí con los suscriptores, verdad, de que iba a haber un cambio físico en mi persona, verdad Y me referí a pues a lo que son las barbas y los bigotes, verdad La verdad pues yo no me los había quitado porque también no tenía pues Dinero suficiente para poder comprar también mi restauradora, verdad Porque créanme que pues a pesar de que muchos dirán que son baratas y todo, verdad Pero la verdad pues primero pues va mi familia y después va mi físico, verdad Aunque la verdad yo sabe que si lo hago, si estoy así es porque lo hago por llevar el sustento a mi familia, verdad Y no gastar el dinero pues en un pleno restaurador, aunque yo sé que es parte fundamental de uno de la higiene, verdad De higiene personal, por decirlo así, verdad Pero el día de hoy pues fuimos con... Fuimos con David a la nueva y pues la verdad... Esto no se grabó, verdad Y yo le agradezco a él porque él me regaló esto Una saturadora Él me la regaló y la verdad se lo agradezco mucho a él, verdad Que es una persona de buen corazón y siempre pues trata de ayudar al prójimo, verdad Y yo les digo a todos suscriptores de que sigan apoyándolo a él Y que pues dejen sus likes, sus comentarios también, verdad Porque a través de las vistas él también puede ayudar a muchas personas, verdad Y también a través de las vistas que de aquí para allá van generando También él va a poder darme mi sueldo también, verdad Porque a través de esos videos pues y de todos los videos que se van a grabar Va a generar para pagar mi sueldo, verdad Entonces yo les digo a toda mi gente pues que nos apoyen echando las vistas, verdad Y también les agradezco que me permitieron estar acá, verdad En el canal de pues Unidos por Guate Y estoy contento de estar acá en este canal De mucha bendición, verdad Entonces lo prometido pues es promesa, es promesa Lo prometido es deuda, puedo decirlo así, verdad Yo me comprometí y lo voy a hacer Entonces espero de que pues me acompañen a ver cómo queda la Puedo decirlo así, la nueva transformación Tal vez el cabello pues no me lo voy a quitar porque No tengo todavía dinero para poder quitármelo porque cobran 20 quetzales La quitada del cabello Entonces yo sé que más adelante pues voy a tener como poder quitarmelo Y ahorita por el momento pues voy a comprometirme Y me comprometí en quitarme las barbas y los bigotes y lo voy a hacer Así es como voy a empezar Que es una respiradora pues Bien, bien cómoda, verdad Y le agradezco bastante también a David también que me la haya regalado Porque la verdad Estaba algo carita Estaba algo bastante cara Pero como él me dice, verdad Le echas ganas al trabajo Y sobre todo pues Te desempeñas bastante Y yo te voy a apoyar también en lo que puedas también Quisiera apoyarte más pero no puedo, es él más Y tiene razón Porque él también tiene otros gastos también, verdad Y más adelante ustedes van a ver el porqué Él tiene otros gastos también, verdad Yo creo que también ya lo saben ustedes Anteriormente que le ha tocado esos temas también Porque así lo estaba diciendo en un video que se grabó Pero igual Dios pues sabe también La necesidad también de las demás personas Y igual Si él da todo por sus papitos, verdad Por sus padres Pues Dios más lo va a bendecir a él Y se ve que Dios lo está bendiciendo de gran manera Entonces así como estamos empezando Yo me comprometí con las personas A hacer esto y lo voy a hacer Porque estoy agradecido con todos los suscriptores Que dijeron sí Que se quede Pablo Que dale trabajo David Es un buen muchacho Yo me voy a applaudar también a todos los que creyeron Y confiaron en mí también, verdad Eso sí Ténganlo por seguro Todos los suscriptores De que yo no voy a No voy a ser la mala persona Al contrario Si algo ven ustedes Que yo estoy haciendo mal Que no es lo correcto Pueden decirlo Comentarlo Y pues Así mejorarlo Porque Créanme que Este día pues Ahí van a ver Los videos De Don Andrés Usando el estabilizador La cual yo no Nunca había usado Estabilizador No sé cómo salieron los videos Pero si salieron mal Pues comenten De igual manera Voy a mejorarlos Y se los prometo también Porque créanme que Yo nunca había usado un estabilizador Ahora pues En cuestión de hablar Pues A veces me arredo un poquito Y yo creo que en veces A cualquiera Pues nos pasa así Porque la verdad Créanme que Es Bastante difícil Estar Delante de una cámara Hablando Pues Como les digo Para mí es algo De que Me pone contento No va a ser tan difícil Pero te pido disculpas Si alguna vez Yo me he Me he confundido Pues así me confundí El día de hoy Te pido disculpas Pero y si Quieren ustedes Que mejoren más Coméntenlo No olviden comentarlo Y pues así es como Estoy haciendo esto Y pues Ahorita vamos a ver Cómo va a quedar Todo esto No sé cuánto vamos De tiempo ahí Cuánto Cuánto va O cuánto falta Cuatro Cuatro Sabes cómo va quedando Esto Miren Yo sé que Con mucho Te van a decir Que él Se lo había quitado Más antes Lo que esperó Hasta ahorita No No es que lo esperaba Hasta ahorita Yo le agradezco También a David Siempre lo voy a Sacretir Toda la vida Y me voy a acordar De esto De lo que Él lo está haciendo Por mí Verdad Y también Créanme Que Él me dijo En serio Quieres Cambiar Tu físico Sí Realmente La cara No la puedo cambiar Porque feo Ya soy Verdad Pero En esto Sí Pues se ve Se ve Más feo Más feo De lo que soy Verdad Pero Igual Les voy a Demostrar a todos Que si Se puede Cuando hay voluntad Hacer las cosas Se puede Y pues No fallarle A los suscriptores Que confían en uno Verdad Y estoy agradecido Con todas las personas Que pues Me apoyaron Créanme No sé De felicidad Hoy creo que Ni voy a poder dormir De felicidad Verdad Porque Una gran felicidad Que siento en mi corazón Y siempre Yo le agradezco También a Dios Porque Dios Pues Permitió Que Que sucediera Todo esto Verdad De pues Encontrar a David De que él Me encontrara a mí Que él También me diera La oportunidad De trabajar Que él me presentara Adelante de todo El público Verdad Y que Todos ustedes Opinaran Todo lo hace Dios Verdad Porque yo sí Lo he dicho siempre Todo Dios Lo hace Y Dice la palabra De Dios Bendice al andador Alegre Y es cierto Verdad A pesar de que Uno anda Angustiado Él siempre Pues No lo abandona A uno Uno tal vez Dice Hoy estoy solo Pero no Dios siempre No lo abandona A uno Él está ahí Él está ahí Para todos Y créanme Lo que Eso sí Ya me lo ha demostrado Bastante Dios Y eso es lo que más Yo le doy Las gracias A él Verdad Porque Él colocó Un ángel En el camino Que el cual Pues Mi vida Iba a cambiar Y Créamelo Y me comprometo A seguir cambiando Y Y se van a dar cuenta Más adelante Cuál va a ser El otro cambio Que habrá en mi persona Porque sí Ya lo decidí Y lo voy a hacer De todo corazón Porque tampoco Nadie Me está obligando Verdad Nadie Pero sí Están haciendo De mi corazón Hacerlo Y lo voy a hacer Diez casi Y meramente Dios Lo va a usar Entonces vamos Tres Bueno amigo Así es como va quedando Ya todo Ya casi estoy listo Para que ustedes Noten la diferencia ¿No más? Falta unos arreglitos Aquí Y pues Obviamente Después de todo eso Tengo que ir a Echarme en mi baño ¿Verdad? Porque pues Igual acabamos de venir De trabajar También ¿Verdad? Porque créanme Que uno tiene que ser Acomedido en todo ¿Verdad? Y No decir Ah hasta aquí Llegó mi horario No Uno tiene que ser Acomedido en todo Y poder ayudar También Si a uno lo apoyan Uno también Tiene que apoyar También ¿Verdad? Entonces Sé que también Lo merece También dar el apoyo De Que yo también Le puedo Ojear También ¿Verdad? Porque créanme Que si él Necesita una mano Yo también Con gusto Se la doy También En colaborar También En ayudarle No importa Determina mi horario También ¿Verdad? De trabajo Pero Así es como Uno también Se da una voluntad De las personas También ¿Verdad? Y eso es lo que Viene Aprendido De mis padres También Entonces Pues Así es como Va a quedar Quedó Miren amigos No se puede enfocar Ahí la cama Un poquito Con pelo Pero Ahí va Es como Quedó Ya pues Se van a dar cuenta Más enseguida Como Que el día De mañana ¿Verdad? Pero sí Promesa cumplida He cumplido Primeramente Yo seguiré cumpliendo Así que bendiciones Sigan viendo Unidos por Guate Y hasta la próxima